Voy a hacer un conjunto de reformas para apretar la mano y para ir detrás de los bachaqueros, para acabar con todo el proceso de sabotaje económico de la derecha maltrecha y de los grupos económicos de los pelucones de esta oligarquía saqueadora. Segundo punto. Isis Ochoa, Pedro Infante, Héctor Rodríguez y compañía. Ahora, ¿cómo va el proceso? Pues se reunieron, ¿qué pasos han dado? Y bueno, avancen un poco aquí en esta asamblea, que es continuidad de la del Poliedro, lo que es la incorporación de la misión Saber y Trabajo como gran programa de generación de trabajo productivo útil socialmente para los jóvenes. Imagínense ustedes, hemos logrado reducir, pequeño dato les doy, hemos logrado reducir el desempleo juvenil, que en Venezuela estuvo por 30%, desempleo abierto, y proponía la derecha, proponía las llamadas leyes de empleo, que no era otra cosa que crear el trabajo esclavo. Saben ustedes, ¿verdad? Lo que los jóvenes de otros países se han opuesto en las calles. Nosotros hemos llevado el desempleo abierto del 30% al 11% el año pasado, con un gran esfuerzo. Pero no puede ser cualquier empleo, tiene que ser un empleo productivo, un trabajo productivo útil. Y yo digo entonces, ministros de educación, compañeros ministros, además debe ser un empleo vinculado a la actividad, a la necesidad comunal, comunitaria, a la actividad, a necesidad y formación universitaria, técnica. Debemos juntar armónicamente todos los procesos de necesidad nacional, comunitaria, de formación, para que vayamos colocando a las nuevas generaciones de muchachos y muchachas que se van formando en la línea correcta del desarrollo del empleo productivo. Isi, ¿qué nos puedes agregar de este paso que hemos dado de incorporar la misión saber y trabajo al Consejo Presidencial de la Juventud? Sí, presidente. Bueno, buenas noches. Vamos a saludar a la juventud patriótica, venezolana, activa y consciente de su papel en la historia. Como usted lo ha mencionado, presidente, hemos estado trabajando el compañero Manuel Fernández, el compañero Pedro Infante y también se le sumó el compañero Marcos Torres con las políticas que usted orientaba de crear una línea que incorpore al Banco Bicentenario de las comunas y de las mujeres a un programa de estímulo y de activación del aparato productivo con la juventud. Entonces creamos una nueva línea que es el Credit Joven Productivo que tiene como intención respaldar por parte del Estado las iniciativas productivas que tengan que ver con los proyectos estratégicos de la Nación, los proyectos establecidos en el Plan de la Patria. Y bueno, hemos diseñado una política de acompañamiento, de formación, de seguimiento y de asesoría técnica por parte de la Gran Misión Saber y Trabajo y la Gran Misión Jóvenes de la Patria, que pueda haber un equipo técnico multidisciplinario que acompañe todas esas iniciativas. También trabajamos con el compañero Manuel Fernández en un plan que tiene tres niveles, un programa dirigido de pasantías orientadas a fortalecer la inclusión de los jóvenes en los últimos semestres en áreas estratégicas de la Nación, de los últimos semestres de las universidades, un plan de trabajo productivo que logre formar en áreas especializadas para proyectos estratégicos de la Nación, también dirigidos, y el acompañamiento y el estímulo a iniciativas productivas particulares o colectivas por parte de los actuales estudiantes universitarios y también jóvenes que puedan desarrollar investigación en áreas tan importantes como las innovaciones tecnológicas, sustitución de importaciones. Así que bueno, el equipo está consolidado, estamos trabajando duramente todos estos días en todos estos programas estratégicos y sobre todo hay una estructura, presidente, que es con la que queremos darle continuidad a todas estas acciones que tiene que ver con todos esos miles de jóvenes voceros que se activaron para la discusión del empleo, del trabajo joven. Hay una serie de propuestas, de planes que ya están listos, que solamente estaban, digamos, esperando que nosotros termináramos de crear las condiciones para activarnos con ellos. Así que el segundo paso es establecer las reuniones operativas ya con una serie de planes que están identificados por ámbitos productivos, por el ámbito del turismo, por el ámbito de la agroindustria, por el ámbito de la agricultura, tratando de privilegiar siempre la producción y avanzando progresivamente en un nivel de menos importancia al sector de los servicios que es el que activa la economía rentista. Entonces ahí vamos diseñando todas estas estrategias, presidente. Gracias Isis, muchas gracias compañera Isis Ochoa. Aquí yo estoy... Este es un plan especial que creo que hay que lanzarlo pronto, ya está bastante avanzado y sí lo que lanzó fue una pastillita pronto en el conjunto de anuncios que voy a hacer pronto para derrotar la guerra económica. Tenemos que ir hacia una gran victoria económica, pero todos y todas, todos, trabajadores, jóvenes, mujeres, todos, todos y todas, tenemos que mirar. Cada quien tiene que saber cuál es su papel en la batalla por la gran victoria económica de la patria. Todos deben saber cuál es su papel. No sólo su papel como lo hacemos diariamente, defendiendo la verdad en la calle, en los medios, en la universidad, en el liceo, en la esquina, en la casa, sino el papel productivo. Aquí yo tengo un instrumento que ya está activado. Ahora, la activación tiene que llegar a niveles estratosféricos, digo yo. Yo recordé en estos días en Moscú, en una entrevista que me hicieron en Rusia Today. Yo fui a la sede de Rusia Today. Acompañado estaba de Cirea ahí, estaba la almiranda. Eso es impresionante, la sede de Rusia Today. Súper canal. ¿Ustedes lo ven, Rusia Today? Aquí está en la cablera, está en la grilla, que llaman así, ¿no? La grilla del TDA, Televisora Digital Abierta. Ahí está la entrevista, correcto, ¿eh? Esa la sacó 4F la semana pasada. Allí yo recordé, porque la muchacha me preguntó, ¿qué recuerdas de Chávez? Te lanzan eso así y el cerebro funcionó solito. Bueno, vienen mil recuerdos, pero entre los mil recuerdos, la computadora que tiene uno en el cerebro ordenó uno central. ¡Pac! Recuerdo siempre cómo el comandante nos exigía al máximo. Y yo creo que ustedes, como generación, generación de oro, deben tomar esa fuerza de Chávez, Isi. Tú conociste bien al comandante Chávez también. Y sabes que el comandante Chávez no se conformaba con una respuesta por aquí y una respuesta por allá, ¿no? Él decía, siempre, yo recuerdo que siempre me decía, como la canción esa que acaban de cantar, Nicolás, Nicolás, no aceptemos conformarnos con lo mínimo. No seamos minimalistas, me decían. Mucha gente tiende a la conformidad y al minimalismo. Es la base, punto de partida, Jorge, compañero, de lo que se llama el burocratismo, que es un mal terrible. No seamos minimalistas. Él me decía, seamos maximalistas. Exijámonos y exijamos lo máximo, lo máximo. Y cuando logremos una meta, exijámonos más arriba de la meta. Siempre, siempre. Para que sea revolución. Si no es evolución. Y revolución que cae en ritmos de evolución, involuciona. Valga el trabalenguas que acabo de lanzar. Pero es verdad. Revolución que se detiene, involuciona. Revolución que involuciona, muere. Como revolución. Pueden seguir el proceso político por ahí. Progresistas, progresistas. Nosotros no somos progresistas. Nosotros somos revolucionarios. Nosotros queremos patria grande. Grande, hermosa, justa, democrática, igualitaria, socialista. Todo el que cae. Ustedes. Entonces. Entonces, fíjense ustedes. Aquí hay un plan. Que está listo. Lo puedo mostrar, ¿verdad? Bueno. Aquí hay un plan que está listo. ¿Dónde está el puntero? Se lo llevaron. ¿Ya han visto este mapa? Ajá. Vamos a utilizar esto. Este plan. Es el plan Credit Joven. Del Banco Bicentenario del Pueblo. Este es el nombre del banco. Dice su objetivo. Es el Banco del Pueblo. De la clase obrera. De la mujer y la juventud. Es el gran banco. Grande y poderoso. Para el desarrollo. De la revolución productiva. ¿Dónde? En la clase obrera.